Hay muchos niños aquí, los vivos en hielo ¿Saben qué? Yo creo que siempre dejo otra nota ¡Otra nota! Todos los oyen hasta una cura Camino junta, todo recibe el don Mis dos hermanas, y soy la iglesia Una fuerza, la otra es que no se sienta Saberla, todos los que van a lograr ser Saberla, es la perversión de Esa es real, somos una belleza sin mar Saberla mucho más del Madrigal Así es nuestra vida Madrigal Aquí donde todos son tantitos mágicos Somos así en la familia Madrigal ¡Adiós! ¡Pero cuál es tú! Me recogí la vida del Madrigal Pero conocen más de los Madrigal ¡Adiós! 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 Y el primo está lanzando a mis hermanos y primos y mi primo Camila que no se la tiene y te hará reír Mi primo a dolores, tanto lo veo, te puedo creer Hoy no sé, señor, mi mamá y puedes desplazarse con mi mamá, te voy a decir Que hace mucho tiempo, si ya te denas mil gracias, pues me voy a vivir a mi familia sobrosa Que eres nuevo para pedir a ti Pero ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Queridaña, oí sobre la familia, ¿eh? ¡No, por decirnos, puede ser súper increíble, ¿eh? Ay, mira, no tiene voz ¡Ah!